superar una ruptura es el mayor motivo de depresión en el mundo porque sientes que no eres lo suficiente para esa persona sin importar el motivo por el que hayan terminado la relación siempre habrá uno de los dos que termine sufriendo y dando paso a patologías emocionales como depresión trastorno bipolar y trastorno de ansiedad pero eso no quiere decir que esa es una persona inferior o que realmente sea una persona más débil emocionalmente lo que indica es que realmente querías mucho a esa persona así que te voy a guiar para que empieces ese camino y vuelvas a ser tú mismo o tú misma para empezar debes aceptar que se acabó es súper importante porque cuando lo entiendes comienzas a soltar poco a poco y a dejar todo atrás olvida todos esos planes esas promesas que tenían juntos porque a partir del momento en que se acabó la relación todas esas promesas y metas juntos se acabaron no cargues con cosas del pasado que no necesitas en tu presente y mucho menos en tu futuro buscar un culpable eso no importa no existe el si hubieras hecho o si el hubiera cambiado lo que pasó pasó y nada absolutamente nada va a cambiarlo lo que pasó es la realidad y debes aceptarlo debes sacar todo lo que tienes dentro de ti llorando y hablándolo con alguien cercano a ti y poco a poco te irás acostumbrando y aceptando esa realidad también es importante que no busques estar con una nueva pareja aún queriendo a otra persona primero no es sano para ti porque te estás obligando a ver esa persona en una nueva y de segundo estás lastimando a alguien una segunda persona que no tiene nada que ver con lo que ya pasó lo más importante de todo este proceso es aprender a estar solo y no me refiero sin amigos ni familia no me refiero a una pareja sentimental cuando tú aprendes a estar solo escogerás a alguien que esté a tu altura y no a alguien porque simple y sencillamente no quieres estar más solo hay una cosa y es que si no funcionó y no entiendes por qué no funcionó si diste todo de ti tal vez no ahora no mañana pero más temprano que tarde la vida del tiempo te mostrarán el por qué por qué esa relación no funcionó porque hay una razón una razón que tal vez no estás viendo ahora porque estás lastimado o estás lastimada créeme que sí la hay y con el pasar de los días la verás bienvenidos a una voz amiga espero que hayan disfrutado del vídeo y si fue así coméntame y déjame un like compártelo con tus amigos y síguenos en facebook en instagram y en twitter hasta el próximo vídeo y y y y